En menos de 24 horas se registraron dos hechos de sangre en el municipio de Tuluá. El último tuvo lugar en la noche de este jueves en el corregimiento de Aguaclara, donde fue asesinado un joven de 19 años. Según el reporte entregado por las autoridades a las 11 de la noche de este jueves, se escucharon varias detonaciones en el corregimiento de Aguaclara. La patrulla de turno verifica la información, donde no encuentra nada. Y posteriormente, siendo las 2 de la mañana, la comunidad vuelve a reportar esa situación, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, quien presenta varios impactos con arma de fuego. El oxísof, identificado como Uriel David Rojas Yepes, de 19 años de edad, oriún del departamento de Risaralda, donde fue hallado este hombre, es un lugar deshabitado y boscoso. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los móviles y agresores de este nuevo atentado sicarial. A 73 asciende el número de muertes violentas en lo que ha ocurrido de este año en Tuluá.